Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. Encontrábamos ya en el Minecraft, y nada, para quien no sepa, este de acá es el Bob Esponja de The True Ingredients, la verdad es muy loco. Vamos a poner acá un Wither Clear, y vamos a poner acá a un aldeano para que vean qué es lo que hace, Summon Millayer, vean, hay un aldeanito, ay qué bonito, aldeano chiquito y bonito, vean, pa, lo va a afunar. ¿Lo afuna? ¿Qué pasa? ¿Hola? Uy, bueno, lo ha afunado de manera muy, este, grotesca, de manera muy violenta, lo ha afunado. Señor Bob Esponja, tranquilo, por favor, no fune, por favor, no fune al aldeanito, pobrecito, 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 ay, lo funó. Y este de acá es Chuchuchalz.exe, que ataca una araña y es como su prima, así que, la verdad, algo norteño y malo eso, eh. Ay, 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 salseo, 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 chicos, salseo, salseo. Bob Esponja ha ganado, chicos, Bob Esponja ha ganado, Bob Esponja ha mostrado superioridad en el campo de batalla. A ver, ojo, a ver, a ver, oh, 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 le hizo una 13-14, se lo funa, le hizo la 13-14, uno a uno, batalla definitiva. ¿Quién gana? ¡Tú eliges! Ojo la 13-14, oh, 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 ojo. Ha ganado Bob Esponja, chicos, increíble. Bueno, el día de hoy vamos a dejarlos 24 horas sin dormir y vamos a ver qué es, sin poder comer, ¿no? Sin poder comer y vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, ahí está, ahora vamos a ponerlo por acá, esto por acá y esto por acá. Aquí vamos a construir el lugar, ok. Vamos a construirlo con nada más y nada menos que obsidiana llorosa. Llorosa, vamos por acá, ok, pa, 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 muy bien. Vamos por acá, uy, cuidado, cuidado, Wazowski, cuidadito, Wazowski. Y esto por acá y esto por acá, muy bien. Ahora vamos a tapar la zona de acá. Vamos a tener que dividir la zona porque si no se van a estar peleando en los fenes y eso sería un gran problema. Así que vamos por acá, ok. ¡Ay, ay, ay! La verdad, chicos, es que yo podría hablar así en los videos, pero sé que no les gustaría que yo hablara así. Así que vamos a hablar de esta manera, que es la manera más normal. ¿Qué me pasa? Estoy loco, chicos. He grabado tantos videos que ya estoy loco a este punto, eh. Por eso no sean youtubers y si lo van a hacer, absténganse porque van a ser locos. Y si quieren ser locos, pues sean locos y sean youtubers, chicos. Se van a volver locos de vez en cuando, pero no pasa nada, es divertido. Es muy divertido ser youtuber igual, eh. Es muy divertido a pesar de que te vuelvas loco, es divertido y mucho, eh. Vamos a poner acá estas piedras de lava muy, muy, muy fachegas. Ok, esto por acá. Ok, fachero, eh. Fachero, está quedando muy fachera. La casa de la que vamos a dejar a Bob Esponja con chuchuchaus.exe en Minecraft. Vale, esto por acá. Oh, 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 qué facha, de verdad. Vean qué hermosura esto, chicos. Vean qué hermoso cómo se observa esto. Una locura esto, eh. Es que ya, hablando en serio, es una locura esto, chicos. Una locura de esas que tú dices de locos. De loquísimos. Vamos a poner esto acá. Oh, 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 oh. Ok. Lo bueno es que aquí no van a poder tratar de salir porque esto los va a quemar instantáneamente. Si quieren salir de acá, van a quemarse y no van a querer salir. Así que, muy bien pensado, Walsowski. Vamos a poner todo esto por acá, chicos. Oh, sí. Esto por acá, ok. Ok. Esto por acá, esto por acá, esto por acá. Y esto por acá. Vean, muy bien. Qué facha, qué fachero. Qué fachero, qué fachero. Ahora vamos a tapar aquí esto así. Vamos a dividirlo por la mitad. Pues en cada mitad va a haber un pana. Así que vamos a poner esto por acá así. Oh. Ok, vamos a poner acá esto. Vamos a poner acá un cristal para que se puedan ver en el medio. Ahí está. Oh, qué fachero. Vamos a poner esto acá así. Oh, qué fachero, qué fachero. Y qué fachero. Bien, ahora. Vamos a poner acá un cristal. Ahí lo tenemos. Hoy, para que se puedan observar y se odien entre ellos. Directamente se detesten. Vean. Oh, sí. Oh, sí. Vamos a poner aquí el techo. Vamos a poner acá el techo. Y por supuesto, no puede faltar el querido pastel en cada lugar. Así que vamos a poner acá un pastel. Pastel. Vamos a poner acá un pastel tapado y rodeado por esto. Así nos lo puede comer. Ahí está, vale. Así. Aquí vamos a ponerle un cristal para que no se lo pueda comer. Vean. Fachero, eh. Qué fachero. Bien. Y ahora vamos a romper acá. Vamos a entrar por acá. Vamos a poner acá el cristal. Vamos a poner esto y esto acá. Vamos a poner aquí. Bueno, esto lo vamos a romper. Ponemos acá el pastel. El pastelito sabrosito. Muy bien. Vamos a poner aquí el pastel. Vamos a poner acá esto. A ver. Ahí lo tenemos. Muy bien. Muy bien. Y ahora vamos a poner de este lado a Bob Esponja de The Crew Ingredients. Vamos a tapar acá, chicos. Tapamos, 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 tapamos. Vamos a poner acá a Charles. Y tapamos automáticamente. Ahí está. Vale. Empezaron a pelearse, creo yo. Vamos a dormir rápidamente para ver qué pasa, chicos. ¿Qué es esto? Oh. Vale. Ok. Vamos a vivir. No, 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 no. Ah. Vale. Ya han pasado las 24. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre, en qué se han convertido los parados. Ay. Ay. ¿Qué es eso, chicos? What? No. No me lo creo que es esa criatura de acá. Es un chupacabras. El chupacabras, chicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La verdad, no lo sé, chicos. No sé qué sea eso. Pero bueno, una locura. Sin nada más que decir, chicos, vamos a fundarlo. Ahí está, lo fundamos. Perfecto. Y nada, pues como siempre, pueden ir a ver justamente este video de acá. Este video de acá. Y suscríbanse. Aquí mi cara. Chau, chau.